¿Cómo le va, Solange? Coquito. Coco, venga, ¿usted sigue bravo conmigo? ¿Bravo yo no? ¿Cuándo? Lo que pasa es que como últimamente usted se delica si uno le dice cualquier cosa, pues... Pues entonces yo prefiero quedarme con la boca cerrada porque así me veo más bonito. Venga, 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 venga. Vea, Coquito, sí, yo sé que usted tiene absolutamente toda la razón. Yo he estado muy rara y yo tengo que contarle por qué he estado así. Y la muñequita diabólica también tiene la razón. ¿Gloria? Sí. Es que vea, yo tengo que arreglar las cosas antes que las cosas me arreglen a mí. Porque más bien no nos vemos cuando se acabe el turno y nos tomamos algo, ¿sí? Y hablamos. ¿De verdad, mi Sol? Sí, de verdad. Nos tomamos algo, no nos tomamos lo que usted quiera. Entonces, ¿sí? Sí. ¿Una cita? Sí. Bueno. Nos vemos a la salida. Bueno, ya nos vemos. Chao. Adiós, mi Solicito. Y nos tomamos cualquier cosa. A mí me da mucho pensar, jefe. Pero ¿qué podemos hacer si la víctima no denuncia? Pues no podemos hacer nada. No, ya no lo podemos seguir reteniendo porque los exámenes todos salieron bien. El tax salió bien, todo. Bueno. Con permiso. Gracias, Esperanza. Hasta luego, Doc. ¿Cómo le fue? No. ¿Qué le dijo Gloria? Pues me dijo que si no arreglaba mis cosas, me manda de vacaciones permanentes. ¿Qué pasó con la señora Aura? Se le van a volver a dar salida, solo. Sí. Y yo no sé qué hacer. Otra. Ahora sí. ¿Qué es eso tan importante que me va a decir? Yo le voy a contar, pero prométame que no se va a poner bravo. ¿Y cuándo yo me pongo bravo con usted? ¿Nunca? Prométamelo. Lo que le voy a decir no le va a gustar. Mi Sol. Cierto que lo que usted me va a decir es que... Usted conoció a otro man y se enamoró y me va a dejar. No. ¿De dónde sacó eso? No. Ay, perfecto. Entonces, ¿qué es, Aure? Lo que yo le voy a decir, yo nunca se lo he contado a nadie. ¿Qué me pasó hace unos años? Sí, pero ¿qué fue eso? Él me está asustando. ¡Ya! Déjeme hablar. Sí. Yo pensé que lo había guardado en el cajón del olvido, pero... no. Revivió. Y parece como si hubiera sido ayer. ¿Qué? Hace unos años... yo perdí un bebé. Bueno, yo no... yo no lo perdí. Yo no lo quise tener. Porque fue fruto de... de un animal que me violó. La esperanza de mi amor... te la llevas por fin. Sin ti... mi sol. ¿Por qué no me había contado? Entúñeme. Dígame quién fue. Dígame quién fue ese desgraciado, porque si está vivo yo lo mato. No, no hable así. No hable así que usted no es así, Coco. Ese fue el desgraciado... de un hombre que... que yo nunca había visto en mi vida. Mi potra... ¿Cómo habrá sufrido usted con... con ese guardado? No. No hay clemencia ni dolor... la esperanza de mi amor... me la llevas por ti. ¡Ayuda! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estas... 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 Ayúdeme con la guitarra... Quítale la guitarra y me la pasa. Con calma. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Ya, eh. Agárrese de mí. Venga, venga.